Hello people, this is half of you like Twitter, yo soy Nela y el día de hoy toca reaccionar a Manner of Death, robando que no nos vayan a denunciar el video. El día de hoy reaccionaremos al episodio 12 y ya descubrimos quién es la perra oficial, la hermana de la muertita, o sea, desgraciada, mucha honor Sofía, yo todavía no salgo de la sorpresa que esa vieja haya sido capaz de matar al novio de su hermana por celos. Lo único es que yo estoy casi que segura que es que ella no es o la principal o no es la más mala de ese pueblo, podrido. Entonces, nos quedan otros episodios para descubrir quiénes son los principales. Así que, comencemos. Aunque esto es un recuerdo de la noche en que ella murió Manica, ¿cómo la vas a dejar sola con todos esos lobos asquerosos? Qué miedo Y la hermana no es para nada mejor Puta madre O sea Desgraciados ¿Me atrevo a hacer cualquier cosa? A ver, mételes un tenedor en la cara Yo hubiera preferido un tenedor así en un ojo, pero Ok, por eso fue que la mataron Y la hermana no va a defenderla, o sea, es que es una asquerosidad Y este viejito, ¿quién es? ¿Ese viejito va a ser de los principales? No entiendo La vieja está tan convencida que no le van a hacer nada, que por eso ni siquiera pide de abogado Puta Ahora la vieja pasa al irse de la culpa va a culpar al otro mancito Ok Concentrados que esta es la versión de la hermana Es decir, que no podemos confiar en esa versión Porque la vieja es una loca inmunda Claro, sí Porque uno es feliz que le hagan porquerías viejos Asquerosos Con una mente retorcida Ay, espera, ¿tengo evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¡Wow! La hermana va a decir que este huevón fue el que la mató ¿Saben por qué no me estoy comiendo esta historia un ciento por ciento? Porque se dan cuenta Primero que la historia la está contando la hermana Que la hermana ya nos dimos cuenta que es una porquería de personas Asquerosa e inmunda Y segundo La vieja en ningún momento menciona Qué es lo que su hermana va a destapar O a quiénes va a destapar O sea, sencillamente está diciendo Yo no maté a nadie, lo hizo este man Y obviamente este man ya está muertito también Exacto ¿Cómo sabes tú esta vaina? Y te quedas callada Y haces show de que necesitas que la policía revele la verdad Y todo eso Es tu hermana la que mataron Yo esta historia no me la como La vieja los vio a los dos Mierda Por favor, díganme que Max no es malo Bueno, tan Díganme que no es malo Por favor No me como nada de esta historia Si fue capaz este man De matar a la hermana Porque no la mata esta también Si descubrió toda la verdad Y era potencialmente peligrosa de revelar la verdad O sea, la cuestión es que Yo sí creo que Fue, fuera Malísimo, malísimo Y no tiene perdón de nada O sea, absolutamente nada Me vale verga que lo hayan matado Pero la hermana también es una perra sarnosa Y en estos momentos Ella lo que está tratando es De justificar el hecho de haber matado a alguien Para que no la condenen tan fuerte Y eso no me parece bien No Exacto O sea, uno no carga una de esas inyecciones en el bolso Así como si nada La cabeza Siento que me va a explotar Porque realmente quiero creer Que fue el asqueroso cerdo de mierda Que mató a Jane Pero al mismo tiempo Tenemos a esta vieja Que no se le puede creer ya ni mierda Porque detrás de esa carita inocente Había una vieja supremamente loca Hasta el descerebrado este cree que ahí hay algo más Yo también estoy segura que ahí hay algo más Eso no es así como así Y ya se terminó la cuestión Pues fue el que mató a mi hermana Y yo maté a pues Y listo Ahí hay algo más Y este poli Y tan Y bon Lo saben Y quieren hacerla a ella hablar Pero este hijo de puta Se queda con la jeta callada ¿Por qué le guardas la espalda a otra gente? ¿Por qué? No hay algo más Policito El hermano es una mala persona Y espero que tú no lo seas Si no acá van a haber problemas No te van a matar Pero si te van a comer Para mí No importa donde estoy Yo me necesito Me ve tan tierno ¡Ah! Chino marica sapo Le bajó Toda esa Energía que tenía de una Son unos tiernitos Se dan cuenta Cómo La O sea Todo el mundo se dio cuenta De este show Pero nadie se le ocurrió Por la cabecita Investigar a los de esa mesa Tan pronto Ella apareció El día siguiente Fallecida Muertica O sea La policía En definitiva Tengo miedo Que este abogado No vaya a ser de los buenos Sino que de los malos En serio Los malos ya se debieron De haber ido No creo que ahí Encuentren ahí algo ¿Y ese flaquito ¿Quién es? No reconozco la cara Me dan tiernura El inspector En mí Ay marica Se las llevaron Con su pistolita Es muy lindo Es muy lindo Encontraron a unas Ay la niña del colegio Pero esas no fueron Las mismas Que la hermana De este señor Había dicho Que iba a cuidar O son unas nuevas No entiendo Ey 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 Ustedes Sálganse No entienden Que la están tratando Idiotas Bueno Los entiendo Un poco Por la emoción Y preocupación De ver a su amiga Pero si vieron La cantidad De nenas Pobrecitas Y pensar Que eso En realidad Pasa a diario Ay no Tremanda vista Puso Ahí la S Amor Eres muy Inteligente Divino Y el otro El otro ya O sea El otro ya ni pelea El otro ya Se deja llevar Ya es como Uy uy ¿Por qué me llevas Para allá? Y más Se va acostando Hoy no están Los niños Hoy es noche De sexo Ay eso Es muy Tierno No se te ocurre No se te ocurre De pronto Revisarle el correo Tal vez tenga Información Ahí Pero no No se nos ocurre Porque en medio De la rechera Solamente Pensamos En idiotesis Es como Ah que divertido Es Marito La memoria De la chinita No Por la sobredosis De droga Que le metieron Y los golpes Y todo Y me imagino Que ni la alimentaban Manparida Perra Ay la mato Ay le meto Un puño Porque se vuelve A echar a dormir Eso Raimunda Si ven Si ven Si ven Si ven Ahí hay algo Más Eso no termina Ahí Y ya Ahí hay algo Más Punta vida Uy Atrapado Perro Hijo de puta Ay no Lo va a matar Ay no Lo va a matar No me dieron Ni siquiera Un episodio Completo Para admirar Su trasero Era él Puta madre Este pueblo De mierda No se puede confiar En nadie O sea Definitivamente Pueblo pequeño Infierno grande No lo reencontré Pero me gato Este Esperemos que el policía Haya sido Súper inteligente Y haya escondido La Memoria En otra parte O le haya hecho Una copia Ay no Parece eso Cuando ya Empezaba yo A quererlo Porque era Buena persona Porque ustedes Me dijeron Que podía Confiar Tranquila En él Y van Y lo matan Mariquel Casi La dejan Como un Nuevo puta Colador Y eso La Están Lindo Joricitos Congres Comander No son ellos Ellos solamente Son los que Organizan El violento ¿Quién es Niña? Háblame ¿El juez? Fue puta Lo sabía Malparida Se los dije Lo sabía Lo sabía Se los Dije Ay Es que no se puede confiar En nadie En este Hijo de puta Vida Qué malparida Perra De mierda Le dieron Su cara Zorra Esquerosa No O sea No puedo Con todo esto O sea Me imagino Que ahora Van a ir Por Tani Por Boon Hijo de puta Vida Tengo una idea Qué pasó Vamos a matar A todos A esos Hijo de putas ¿No? Ay No 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 creen Que es muy grande No se nota mucho Yo lo notaría Por favor Salven al inspector Por fin Me empezaba A agradar Y van Y lo dejan Como colador Espera Los hijos Hijo de putas Me caen De las De que se murió Pero está Vivito O sea Marita ¿Es en serio? Lo que me estás diciendo ¿Es verdad O es mentira? Ay Sí ¿Por qué le sucedió Eso a la vida Que es el estúpido? Caray Chimba No puedo Tengo demasiada ira Ay Ya se terminó En estos momentos Me vale Verga Que hijo de putas Pase con el Max En estos momentos Lo que me importa Es que agarre A esos cerdos Asquerosos Y los corten En pedacitos Chiquiticos Y alimenten A cocodrilos O a marranos O que mierda Hace yo Gente como esta No me Desperto Libre O sea Que asco Toda esa red Que tienen Desde El policía Desde el abogado Desde la vieja Que tiene los hoteles Y muy probablemente Es la vieja Que le echaba ojo A las chicas Que de pronto Podían robarse Y también Esconder la fucking droga O venderla Ahí en sus Establecimientos Hasta No, no O sea Todos, todos Todos Son unos Esqueros Estas Mierdas Y los Esqueros Y lo que más Me duele Es que esto Que estamos viendo En esta serie Lastimosamente Sucede En la vida real Cuantas veces No se han visto En los noticieros Que dicen Se destapó Una red criminal Que hacía esto Esto y esto Y tenía ciertos Y estos aliados En Puestos Super importantes Y eso Son simplemente Las redes Que nos enteramos Imaginen ahora Todas de las Que no nos Enteramos Y De Todas esas También que creímos Que habían Terminado Pero realmente Se renovaron O sea Siguen existiendo Es que son Los asquerosos La gente Todos confiamos En esas personas Por ejemplo En los abogados En la señora Querida del hotel Que con mucho esfuerzo Supuestamente Ha sacado su vida Adelante Todos se confían De la policía Y son Los primeros En cagarse En la confianza De uno O sea Tengo demasiada Putería En serio Necesito Tocar con A todos Tocar con Mierda O sea Yo misma Voy Les rompo La cara Eso Desgraciado Yo sé Que son De mentiritas Que es una serie Pero es que Calma 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 Nos vemos En otro Video Pues pues Listo Ya saben Todo lo que tienen Que hacer Con el video Compartir Comentar Dar like Y todo Eso Y seguirnos En redes No Yo no Si Ajustación En serio